¡Hola, mamá! ¿Ahora te dedicas a robar? ¡Qué gran decepción! ¿Se lo robé a un bebé? Esa es mi chiquita cruel. Devuélveselo a lo horrible, niño. Pero, mamá... Son los detalles malos que hacen la diferencia entre malo y diabólico. Cuando yo tenía tu edad, ya había hechizado cada reino del mundo. Tengo que hablarte. Yo solo intento enseñarte lo que en realidad cuenta. Ser una copia de mí. Ya lo sé. Y lo haré mejor. ¡Oh, novedades! Casi lo olvido. Los cuatro fueron elegidos para ir a otra escuela. En Auradon. ¿Qué? No iré a un internado insoportable repleto de princesitas primorosas. Y príncipes lindos. Ah. Sí, y yo no uso uniformes. Si no son de cuero, de verdad. Yo leí en algún lado que en Auradon tienen perros. Mamá dice que son animales rabiosos que comen a los niños que no se comportan bien. ¡Uf! Sí, mamá, nadie quiere ir. ¿Crees que el plan no servirá? Tenemos que dominar el mundo. ¡Ignorantes! Mal. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias!